Seguro y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal capítulo número 15 ya chicos Y ya me he conseguido pasar este puzzle que ayer me quedé Hardestuk, no me lo podía pasar la verdad, parecía muy malo y bueno No me lo podía pasar pero hoy lo he conseguido básicamente Y nada, he ido a buscar también la Piedra Noche fuera de cámaras Para poder tener este Chandler que creo que va a ser súper importante De cara a esta medalla Y si hay que en algún comentario me habéis dicho que ponga Hundor Pero es que no quiero ir con 3 de tipo fuego por el simple hecho de que Primero, su Pokémon más fuerte es Humanos Wayne Y segundo, si tienen un Pokémon tipo Agua, Hielo, tipo World Rain o Dewon Con uno de estos, tendremos 3 débiles a ese Pokémon y no voy a tener que jugar Así que vamos a confiar con Blaisito y con Adri Y bueno, ahí tenemos a nuestro queridísimo Chandler Tienen muchísimo toque especial así que tengo bastantes esperanzas puestas en este Pokémon Sobre todo para Medalla Así que vamos a ello Vale, pues Blaisito quiere aprender Infierno Creo que lo quería aprender antes pero es mejor pirotecnia realmente Infierno es un 50-50 y no estamos para 50-50 la verdad Vale, Medalla está al 39, lo he comprobado Así que vamos a subir todo el equipo al 39 Quiero aprender mal de ojo ¡Ojo! También evoluciona Nator Acrobat Vale, vale, vale Justo para Medalla esto es genial, tío Genial esta evolución Vale, bien, bien, bien Quiero aprender mal de ojo otra vez Joder Vale, ojo no Vale, mola mucho Es que ahora pasamos a tener un Crobat y un Chandler Quizá Groot también evoluciona Rodillo Púas Me gusta Rodillo Púas Es más fuerte que Picadora Vamos a meterle Rodillo Púas Y a ver si Groot evoluciona A 39, diría que sí No, no evoluciona a 39 F por Groot Vale, pues Supongo que empezaremos con Delphux No sé con qué Pokémon abrirá él Ah, por cierto, Nator no ha faltado el nivel Se ha puesto todos al 39 menos a Nator Pobrecito Ya está Vale, pues Vamos a ver la medalla, chicos Quinta medalla de esta región De momento vamos bastante bien Solo hemos perdido 4 Pokémon, si no recuerdo mal Así que nada, ahí está Esta tía, que no me acuerdo cómo se llamaba Elia o algo así Con su manos, guay Así que vamos allá Elsa, eso He ido a hablar de tus astrañas Estás hecho todo en Eros Pero aquí en el norte somos de otra pasta No nos doblegramos fácilmente ante nadie Ahora has pasado mucho frío y muchas penurias Para llegar hasta aquí, ¿cierto? Pues prepárate para el desafío extremo ¿Podemos resistir mis helias ventiscas? No, espero que no tengan ventisca A lo mejor es que tienen ventisca 5 Pokémon Hostia, verás Vale, a Bonasnow Recibo un por 4 a Bonasnow Vamos con Fuego Embrujado Y que lo matas De una, golpe crítico Bien, bien Empezamos bien Vale, a ver ¿Qué más tienes? Uh, es verdad Tenemos restos Vamos, guay Directamente ya Vamos a seguir con Delfox Vamos a meterle otro Fuego Embrujado Y ver cuando ¡Utro crítico! Ese Adri, chaval Dos críticos Vaya potra Vaya potra que vamos a detener A ver, seguramente no nos matará con golpe Pero DeWonk Vale, a eso me refería Si tienen un Delfox Por ejemplo La mejor opción aquí Creo que es Quaxair Vamos a sacar a Quaxair Que tenemos Demolición Vamos a hacer la demolición Taladradora Vale, no nos quita mucho Mitad de vida Bien Ah, pero se va a curar, ¿no? Ah Como odio la habilidad esta Que te curas con el hielo Uh, hemos hecho ¡Otro crítico! Madre mía, tú Tres críticos ya Joder Cravo minable Mmm, vale Y vamos a sacar a Blaisito Blaisito contra Cravo minable Vamos a meterle Pirotecnia A Quaxair Cuidado Cuidado con Aquair Un Pice Ha dejado de organizarlo Va a curar seguramente Vamos a meterle Fogofatu Efectivamente No falles Acertamos el Fogofatu Perfecto Así tiene el ataque reducido A la mitad Ahí va la Quaxair Nos quita mucho menos Y doprecnia Debería de morir ¿Verdad que sí? Esa es Fuera que la abominable Perfecto Solo queda uno, creo Glali Ok Pues este Glali Debería ser Carne de cañón Para Delfox Aún no he hecho Mi última palabra Mis Pokémon aún pueden dar guerra No mucha la verdad Vamos Un toque Pulso Hombrío Cuidado Tiene Pulso Hombrío ¿Puedo restaurar todo? O si le pegamos ahora Un crítico Ya Apagámonos Nada Era demasiado ya Si hemos hecho Tres críticos De cinco Pokémon Tres le hemos matado Con crítico Bastante suerte La verdad Vale pues Nos hemos pasado Esta medalla No sé O sea De momento bien De momento bien Esto es como Al principio del juego Realmente Estas cinco primeras medallas Y aún así Hemos pillado Lo suyo En cualquier combate Random Nos escogen Y nos parten De repente Y nos detestan Medio equipo Pero bueno Si continúas así No tenéis problema Participé en la liga Pokémon Yo te voy a liga Gracias No Vale Si no me lío Ah casi me olvidé Se me pasó por aquí Un jovencillo Llamado Crono Me dio mensaje para ti Me ha pedido Que te diga Que es muy importante Que vayas ahora mismo A la biblioteca Vale Si tenemos que ir A la biblioteca A leer Por eso A vosotros Aprovecho que nos lo han dicho ¿Os gusta leer? A mí personalmente No es que no me guste Pero No leo Yo creo que debería De leer más No sé si vosotros Leéis mucho En vuestra casa Y tal Pero yo la verdad Es que Debería de leer Bastante más Porque sí que hay libros Que son bastante chulos Pero bueno No sé ¿Quieres leerlos? Sí, ¿no? Supongo que es esto Los vecinos De un pueblo de canto Han tenido que dejar Sus hogares Debido a la invasión De una colina De vidre Un Raidon salvaje Así encerrado En una reserva Tras volcar Varios destrozos En la ciudad ¿Se desconocerá Qué razones Han llevado al Pokémon A dejar soltante De su hábitat natural? Crece la preocupación Por la solubilidad Del río Toho Debido al aumento De grimmel Por la zona Los expertos Aconsejar no beber agua Que pueda proceder De ese río Hasta que se hagan Los correspondientes análisis Fascinantes noticias ¿Verdad? Te han seleccionado Varios periódicos independientes Que no tienen miedo A contar las cosas Como son Ahora que te has culturizado Un poco Te habrás dado cuenta Que los Pokémon Las causan mucho daño Y perjuicios A la sociedad humana Deberíamos mirar Para otro lado Como si nada O comenzar a legislar Para convertir Que si que quieres Quiero liderar un cambio Para la humanidad Una revolución Si hombre Claro crack Pero antes debo demostrar Al mundo El auténtico poder De la ciencia humana Tengo entendido Que han encontrado Algo muy interesante La cantera gelida Me gustaría hacerles Una visita A cortesía Si viene Vamos Tenemos que ir rápido A la cantera gelida Antes de que La lie Ese pago Ese hombre Le he visto salir De una sonrisa Que da escalofrías Que es lo que quería Si dirige a la cantera gelida No creo que haya buenas intenciones Podrías ir a comprobar Que no pasa nada malo Yo tengo la tarde Ocupada con Ronyers Vale Creo que me estoy acordando Que aquí toca combate Contra Seymour Tío Creo que toca combate Contra Seymour Y tiene mega Seymour Creo que me estoy acordando Hostia Que miedo me da A ti Este combate Si Porque ahora venían Reclutas Del team este pocho Del equipo Zenith Y luego venía Seymour Eh si Y a decir Voy a estudiar repelente Aunque quizá Aunque quizá No me salen muchos Pokémon Primero paso Primero Pokémon Vale Mejor que no me pegues Porque no quiero Que me quites vida Criaban afuera Criaban al da Mucha experiencia Aunque parece ser Que no ha sido el caso No sé que nada más Quizá era por el nivel Eh Super repel Ok Super repel Y vamos para adelante A la cantera A la cantera gelida Chicos Vale por cierto Esos objetos De hecho Los puedo coger Ahora en nada Porque tengo una táctica Que es con Quarkshire Que tiene demolición Pues le quito demolición Le pongo golpe roca Y luego Le vuelvo a quitar Golpe roca Y le pongo devolución Es una táctica Cerebre Has venido a disfrutar Nuestros problemas No lo conseguirás Vale Vamos a ver Que nos salga En el recluta Un Raticate Ok Vamos con fuego Brujado Super diente Y empezamos Con las guardadas Tío Mita de vida Joder Triturar No, no, no Delphux Cuatro pieces Ostia Casi perdemos Al inicial Por la cara Golbat Vamos a cambiar Golbat Grute Es lo mejor Contra Golbat Joder Vaya susto Macho Vale Vamos con tu parrocas Acrobata Quita bastante Igualmente Lo importante Sería intentar Que Grute Llegara a nivel Cuarenta Porque creo que Evoluciona Cuarenta Y un Golem Sería bastante Clave Vale Vamos a ver La recluta Zenith Pandey Pocomón inútiles Me largo Quizá el inútil Eres tú Crack Planteatelo Vamos a poner A Nator Primero Y toca Otro combate Es que el otro Está llevando a cabo Un asunto Muy importante No interrumpas Y me acuerdo Que después De aquí Había Comité Contra Seymour Sigilife Mierda Sigilife Precisamente Es mierda Vamos a meter A Blaisito Porque seguramente Nos va a cascar Un seguido Movimiento Espejo Vale Vamos con Fuego Fatuo Armadura Ácida Vale Mierda Fallamos Blaisito Amnesia Lo que no quería Bueno Le plantamos Ahora el infertunio Pega el doble De potente Movimiento Espejo Fuego Fatuo Falla Perfecto Uh Que buena Y ahora se muere solo Bien Buenísimo A Blaisito Es un muy buen combo El Swallow Swallow Tenemos Psígico Para Swallow Pero no Tenemos Tenemos También Waxer Tiene terremoto De hecho Estoy dudando Waxer Lo destroza Lo parte en tres Con un terremoto Golpe cuerpo No me paradices Me paradiza Bueno Damos el terremoto Igualmente Ah Casi lo matamos No el terremoto No puede fallar Golpe cuerpo No te paradices Se paradiza Mierda Vamos Zula Tío Vale Terremoto otra vez Y matamos a este Swallow Ok Pues nada Pero que inútil soy Bueno Al menos este se dice inútil A sí mismo Si no flamea los Pokémon Vale Dicho esto Os voy a enseñar la táctica Que hago yo Para estos objetos Porque te regalan Estas herramientas Es bastante fácil Y el combo Pues te permite eso Desbloquear Objetos Que son Bastante Buenos En la mayoría de casos Y no afectan Porque estoy en Groot Groot también tiene demolición Sí Pues de hecho Se lo puede hacer A cualquiera que pueda Aprender los otros ataques Que normalmente son Pues muchos Pokémon Metes golpe roca Piedra alba encima Hostia Si vamos a dejar Piedra alba Y sé que por aquí Tenía que dar la vuelta Por arriba Ok Y había otro Que no acuerdo Ahí el final Vale Rompemos esta roca Perfecto Y Caramelo raro Bueno Ni tan mal El repelente Nos usamos otro repelente Y Antes de que nos olvidemos Vamos a darle Otra vez El demolición A Groot Vale No sé por qué Me suena que empezará Con un Golbat O un Crobat Nuestro Queridísimo Rival Seymour Lo que sigue Me suena Que tiene Mega Jundum Me suena Así que bueno Vamos preparados igualmente Creo contra un Mega Jundum Pero cuidadito Cuidadito A ver también si encontramos Dentro de poco Llegamos a la Sexta medalla Que es la que nos da En esa ciudad Nos dan las Mega Piedras Cada día nos dan Una Mega Piedra A ver si tenemos suerte Y nos dan Alguna de Pokémon Que tengamos nosotros Tenemos Alakazam Tenemos Hundum Y no sé si alguno más En el equipo Que vemos ahora Creo que ninguno Mularía Mega Chandler La verdad O Mega Crobat Con 40.000 De velocidad Vale Pero como no puede ser Pues Vamos Sin megas En el equipo actualmente Aparte de que no tenemos Opción de piedras Vale Voy a fiarme De que empieza Con un Con un Crobat Eh ¿Quieres usar otro? Nada, da igual Joder Justo digo que no Y ya verás Como hay que dar vida Escapamos Que buena Brut Vale Pues Allá vamos Aquí está Que alegría verte Adri Ver a este tipo De equipo Me hicieron una oferta Que no pude rechazar Son unos cerebritos Saben bastantes cosas De los Pokémon Ellos me han ayudado A sacar la luz De todo el potencial Y ahora te lo demostraré Combate contra Seymour Vamos allá Cuatro Pokémon Golbat Bien Empieza con Golbat Lo sabía Vale Rey confuso Cuidadito Dos no te pegues Mierda Se pega Colmillo veneno Me envenena Tío Joder Bueno Menos no estamos confusos Ya Mitad de vida Me va a intentar confundir Seguramente otra vez No Mordisco No retrocedes Vale No me retrocede Golbat fuera Su primer Pokémon Fuera Bien Vale Cuidado que nos quita esto Bastante Dusclops Dusclops Es muy tanque Puede ser un Problemita Dusclops Vamos a meter a Boxer Contra este Dusclops Pero cuidado Porque aguanta mucho Seguramente irá con No hay Violite Así que nos puede Joder bastante Vamos con Terremoto Casi mitad de vida Fubofato Bien Esquivamos Perfecto Tenemos un Terremoto Sombra Abil Vale Bien Bien Este Fubofato Nos jodirá bastante Bien Vale Dusclops fuera Vale Dusclops fuera Bien Hundum Vale Tendrá Pulso Un Río Seguramente Este Jundo Mira Full Loco A reventar Quachair es la mejor opción Contra este Jundo Nivel 40 Vamos con Terremoto Mega Jundo Ahí está Cinta Aguantas Vale Aguanta bien Aguanta bien Tío Y le hemos quitado Un montón Ahora vamos con Evolución Retira Luxio Vale Joder Le lleva a hacer Terremoto Y me lo ha cargado a Luxio Vale Hace carga Perfecto Perfecto Madre mía Ula chaval Este Quachair Está reventando A todo el mundo Tío Se le está pasando El solo Pirotecnia Lo aguantas bien Uh Crítico Joder Con los críticos Tío Madre mía Veis el episodio De los críticos Vale Pues ganamos A Simón Porque Ula se la ha sacado No por otra cosa Ese finta De ese Mega Jundum A cualquier otro Pokémon de mi equipo Os digo yo Que lo revienta Ah Mis Pokémon Son tan fuertes Escapan a mi control Eso es cuestión De tiempo Que domine este poder Y entonces Te derrotaré Creo que El gafitas Que lidera Esta gente Te está buscando Veamos Si con él También tiene Sus aires De grandeza Por si acaso Creo que no hay combate Pero por si acaso Vamos a poner La del Fox Primero ¿Este aquí quiere algo? Gema siniestra Ok Ah Este nos da una gema Cada día Ah Vale Honrados trabajadores Podemos hacer esto Por las buenas Estoy muy interesado En que la roca Que habéis Desenterrada ¿Queréis que somos tontos? No vamos a darle A un chalaba Como tú ¿Queréis que estará mejor En mis manos Que en otras Más chavacanas? Aunque no por ello Menos nobles No te lo haré Tos insultos Vamos a machacarte Como queráis Pero mis magnetones Se han sentido Un poco violentados Durante vuestra hostilidad Hostia Una roca Contra acerte En enemigo El Pokémon ancestral Ahora comprobaremos Si el experimento Que se llevó Acabo en canto Hace tanto tiempo Puede repetirse Y perfeccionarse Mi trabajo aquí He terminado Me alegro Que hayas podido Compartir conmigo Este momento Adre Pronto podré Terminar el proyecto Científico Más ambicioso Que se ha comprendido Nunca Te demostraré Que en este mundo Deberto Pertenecer A las mentes Más privilegiadas Vale Si tú le dices Ojo ¿Dónde? ¿A quién tenemos aquí? A los fantoches Del equipo alfa ¿Qué os trae tan lejos De vuestros territorios? ¿Os han apagado Vuestras piras? ¿No tenéis a más presos A los que torturar? Tu mirada Sigue llena de tristeza El crono Sabemos lo que tienes En tu poder Una reliquia sagrada Un gran tesoro De valor Para el mundo ¿El reliquio Os deferís A este pedrusco Con el enemigo? ¿Un objeto De gran valor científico Para el ser humano? Si me preguntas Os garantizo Que le daremos un buen uso La ciencia Y la tecnología Al final siempre Qué música tan guapa Súper épica En verdad Tú no eres nadie Para definir Cuál es el camino De progreso Especialmente Cuando nunca has mirado A nadie Salvo por ti mismo Con tus actos curules Solo consigues Estar más raros A los Pokémon De heredar la tierra Estos son los dos bandas Que los dos necesitan Cada uno más chalado Uno quiere matar A los Pokémon Y otro quiere que Solo existan los Pokémon Declaración de intenciones Hyderagon Contra Gardevoir Se come un por cuatro De hada Así que Cuidadito Ese Hyderagon Estás seguro Que no tendré Ninguna posibilidad De vencerme Pero hay que controlar Los tiempos Ah, vale Nosotros aquí Acabamos de presenciar Un combate mega épico Que no ha ni empezado Pero bueno ¿Está puesto el más repel? Creo que No está puesto No está puesto Yo pensaba que sí Pero no está Así que Mochilita Otra vez Repelentillos Nos dan la vida Los repelentes En verdad Vale No sé si hay alguna animática más Creo que había una De Elsa ¿Puede ser? ¿O no? Grut ha sobrevivido Gracias Grut Grande Sobrevivido al veneno Vale, pues no Ahora en teoría Tenemos que seguir por abajo Si hay primera ruta Capturamos primera ruta Y dejamos El episodio por ahí Creo que sí Que hay nueva ruta Estoy seguro Tenemos que ir por aquí ¿Verdad? Ruta 10 Vale, sí que tenemos que ir por aquí Vale La cosa es La coxa tiene bostezo Puede ser buena opción Bostezo y demolición No matará a muchas personas Hay personas Muchos Pokémon Así que vamos a ello Vamos a ver Quien es el primer Pokémoncito De ruta Vamos Quiero mi primer Pokémon Si tengo puesto un repelente Espérate, claro Vale, voy a gastar repelente Repelente se ha gastado Vale, vamos allá Primer Pokémon De la ruta 10 Es un Zangus Vale, cuidado que Zangus Pega muy fuerte Vamos a meterle un bostecillo Y puñalero Puñalero no debe matarle Vale, no lo mata Y encima lo dormimos Perfecto Entonces Vamos allá con Ultra Ball Vale Ok Una Dos Tres Zangus atrapado Vale, pues este Zangus se va a llevar El mote de Dennis Muchísimas gracias Dennis Por apoyar la serie Te vas a este pedazo de mote De este Zangus Y me estoy acordando Que dentro de poco Tendremos Don Prodigio Así que Guay guay Todos son buenas noticias Ha salido un buen episodio En el día de hoy Así que nada chavales Espero que os haya gustado Si es así Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo Se agradece un montón Y nos vemos mañana Con el próximo episodio Chao chicos